Continuamos y vamos a referirnos, pues hoy es el día del aniversario del nacimiento de Don Benito Juárez. La verdad es que no hay ceremonia propiamente dicha para este día. Creo que se celebró en una escuela ayer o anteayer por parte del gobernador. Es una cuestión que debe de mover a reflexión porque yo creo que el culto a Benito Juárez, sobre todo lo que representó, tendría que tener mayor relevancia. En cambio hay una sesión de la Cámara de Diputados en la universidad en el marco de los 60 años de haber obtenido su condición de universidad y la autonomía constitucional. Así es, este día la legislatura realizó una sesión precisamente para comemorar a la UAM. Esto se aprobó el año pasado. Pueden los diputados sesionar por el nacimiento legislativo e incluso la ley señala que tienen que hacerlo, por lo menos una vez al año. Ya lo hicieron en el KTP que el año pasado, ahora lo hacen en el aula magna, que además sirve como marco para celebrar 60 años de esta institución. Sí, de un 60 años muy fructífero que se ha ido avanzando. Incluso lo hemos comentado en otras ocasiones que ahora sí la universidad hace honor a su condición de universidad autónoma del Estado de México. Antes puede decirse que aunque tuviera la denominación, fuera una universidad autónoma del Valle de Toluca y específicamente casi de la capital del Estado. Así es. Y además con la propuesta de que la universidad ya presente iniciativas de ley tal como lo hacen los tres poderes, los municipios, la Comisión de Derechos Humanos y de hecho cualquier ciudadano. Creo que esto tendría que ser a través del rector. Yo creo que eso es importante porque también se está abriendo la posibilidad de que la facultad de promover cambios legales vaya también a una institución de tanta tradición y con tanto conocimiento por lo que es su propia naturaleza, por una parte. Por la otra también supongo que son las iniciativas que tienen que ver con la educación de ellos. Así es. Habrá que ver, ¿no? Digo, supongo que iniciativas, bueno, sería en lo general que podrían presentar prácticamente lo que hiciera. Y luego tenemos también el problema en que está metida la universidad, más de imagen que otra cosa, con el gobierno de Oaxaca. Le encargaron un software hace cuatro años, cinco años. Y la verdad es que parece que el funcionario que recibió el dinero no lo ingresó, se lo quedó. Y ahora tiene el problema que el gobierno de Oaxaca reclama su dinero o que le den el producto que contrató. Y por otra parte, pues habría que ver dónde quedó ese dinero, ¿no? Pero también esto afecta a la imagen de la universidad que tanto ha costado construir, ¿no? Sí, porque, bueno, son 56 millones de pesos que está reclamando el gobierno de Oaxaca y que no fue en esta administración, sí fue en la anterior, pero también es un exfuncionario que ya no está. La universidad ha anunciado a través del rector que presenta una denuncia penal sobre este tema. Y, bueno, aquí lo importante es que se deslinden responsabilidades, que también la autoridad sea eficiente y que no solo reciba la denuncia, sino que realmente se ponga a investigar y, pues, dé con el responsable para que diga, pues, lo que pasó con ese dinero. No se puede perder, ¿eh? No se puede perder y tampoco la universidad puede ser sujeta a esa mala imagen que proyecta, ¿no? Con que no cumplieron. Yo creo que tienen que resolverlo. Y el control o la falta de control. De acuerdo con la ley, pero el que la deba, pues la pague, ¿no? Así es, porque ¿cómo es posible? ¿A dónde? ¿Por qué no fue a una cuenta de una institución? Digo, ahí hay muchos cuestionamientos que tendrán que estarse resolviendo. La semana pasada los diputados aprobaron esta ley que regula el uso de la fuerza pública. Es una iniciativa que envió el gobernador Herodiel Ávila, que los diputados resolvieron después de algunas semanas de haberla recibido. Y, bueno, que ha generado mucha polémica. De hecho, desde un día antes, Morena advirtió que esta ley es represiva, que está violentando derechos humanos, que permite el espionaje, que permite el uso de armas letales. Si bien dice que será en casos solo cuando realmente se requiera, también después hay otros artículos que podría ser la primera opción si se considera por parte de los mandos. Pero además todo está al arbitrio de un solo mando. Quien está a la cabeza del operativo es quien va a definir si se usa la fuerza pública. Aquí, bueno, ha habido muchos cuestionamientos. Morena trató de hacer cambios. La mayoría de los diputados los rechazó. Y el único que estuvo de acuerdo con ellos y los aprobó fue el líder del PT, Carlos Sánchez, aunque no su pronunciamientos. Yo creo que esta es una cuestión delicada que debió haberse quizá discutido más ampliamente con los especialistas, porque se presta, es ambiguo en unos aspectos como eso de darle facultad, de estar un mando quizá policíaco de una región, ante una manifestación que puede intervenir, y él dice cuándo se permite, cuándo no se permite, ¿no? Y eso sí es restrictivo. De una cuestión, pues, que a ver qué pasa, ojalá más adelante se pudieran limar y quitar todas estas aristas que son inconvenientes para el ejercicio de libertad de expresión. Hubo cambios a la propuesta que envió el gobernador, de hecho eso señaló el PAN, que por eso estaban aprobándola. También el PRD, de hecho, pues, Javier Sorinas del PRD hizo una propuesta en el artículo octavo, que es donde se señala la posibilidad de usar armas letales para que solamente sea en casos de verdad extremos. Pero, bueno, a final de cuentas hay varias cuestiones, hay polémicas, como el hecho de cuándo se podrá considerar la concentración de personas que sea ilegal, y entre otras cuestiones, ¿no? El uso de armas y demás. Así que me parece que esto puede tener un costo político, pero sobre todo para la izquierda, ¿eh? Ahí ya hay algunos PRDistas mismos, integrantes del mismo PRD, que están cuestionando a sus diputados por haber votado a favor de esto, tanto a nivel nacional como a nivel local. Así que seguramente no tardarán ahí en entrar en algún problema nuevamente en el PRD. Preocupo porque, imagínense, si con todo lo que dicen que le quitaron, que tenía de más represiva, quedó represiva, pues ¿cuál era la propuesta inicial del Poder Ejecutivo, no? Sí, la verdad es que, bueno, es una propuesta complicada. La propuesta no, la iniciativa no entra, o sea, ya se publicó en Gazeta de Gobierno, pero va a entrar en vigor 90 días hábiles después, que será a mediados finales casi del mes de julio de este año. Y aparte están dando 90 días para que se emita un reglamento, que en el reglamento es normalmente donde ya viene qué se puede y qué no con mayor detalle, y 180 días para capacitarlo. Es decir, los policías, va a entrar en vigor una ley con policías que seguramente todavía no van a estar capacitados. Sí, eso es lo delicado. Esos plazos están, habrá que ver si los diputados se dieron cuenta de lo que aprobaron. Es riesgozo, es riesgozo. Bastante riesgozo, a ver si no se arrepienten y luego van a querer hacerle enmiendas. Ojalá y la hagan si se consideran que es positivo. No, por supuesto, porque además Morena lo que advirtió es que se están preparando, que es una ley, la denominan Ley Atenco, porque dicen que está basada en lo que sucedió en la represión que se dio en ese momento. También hay un apartado donde dice que las autoridades están obligadas a llevar la defensa jurídica de los policías. Pero bueno, habrá que ver qué sucede con esto. Seguramente va a seguir generando polémica. Y pues podría haber una reacción, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, en torno a esto. Vamos a otro corte y regresamos.